¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El papi. Al tiro escriben. Buena, buena, Tommy. Hola. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. En cuarentena, supongo, en la casita. Guardado, en la casa, gü. En la casa. Buena. ¿De qué como una soy, Tommy? ¿Cómo? Yo sé que venís de San Miguel, pero actualmente, ¿dónde estáis viviendo? No puedo revelar eso. Es algo personal. Pero... Pueden llegar, pueden llegar. Eso puedo decir. En Santiago. Bueno. Bueno, hoy al fondo tenía unos juguetes, son de Dragon Ball Z. ¿De qué son? No. Mira, estos se llaman Cubs. Cubs. Ey. Ah, son... Son medio exóticos. Sí, una figura así como... como de arte de un diseñador. Buena, buena. Ahí su colección. ¿Hay alguna otra cosa? Actito. Autos de estos así como Hot Wheels. Bueno. Y esto. Es que vamos a... Ahora estoy en el estudio que tengo acá en mi casa. Y tengo esa decoración por mientras que lo estoy armando recién en el estudio. Hay un Lambo. ¿Cuál de todos esos autitos sería el auto de tus sueños? Primera pregunta. Rara. ¿De estos que están acá? ¿De esos que están ahí? ¿De mis sueños? No, ninguno de mis sueños así. Pero... Ah, no. No te lo he comprado todavía. Me gusta a todo este, el Panamera. Este me gustaría... El Panamera. Es el que tenía Arcángel en su momento. No sé si te acordáis. Sí. El Panamir. Se acuerda una canción. Con David Yankee. Panamir. Sí. Con David Yankee también. Buena, buena, buena. Panamera. Eso es un buen... Oye, Tommy. Cuéntame primero. Lo primero siempre de una entrevista preguntar cómo estáis, cómo estáis sentido en la cuarentena. Aburrido, entretenido, fome. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, he estado bien aburrido. Aprovechando trabajar, la verdad, desde la casa. Pues yo estaba armando mi disco, entonces tuve que parar todo eso. O sea, le sigo trabajando esas cosas de la casa, pero no es lo mismo grabar allá en el estudio, en el estudio donde el Tito y todo. Pero nada, he estado entretenido igual, entre aburrido y entretenido. Porque a ratos, como que igual ya uno se aburre de estar haciendo todo el rato lo mismo. Y otras veces también rico estar en la casa, descansando y todo. Pero nada, por eso, ¿no? Y tú. Es como lo que uno siempre pidió, en verdad, pero ahora como que no lo queremos. Claro. Se me corta la cámara. Buena, tenés tu estudio ahí mismo. Sí, pues, monté un estudio aquí, una piecita que había, y monté el estudio. Bueno. En el techo. ¿Verdad que... Bueno. ¿Tú partiste grabándote tú solo una vez me contaste en una entrevista, o? Sí, pues, sí, pues, yo partí grabándome en la casa siempre. Tenía mi seteo ahí y siempre grababa solo. Obviamente, las maquetas más que nada, ¿caché? Pero siempre iba a terminar yendo a grabar en rimas, con el les, ¿caché? Y le hacía la última pasadita de lo que me exclamaste y eso. Claro. Tú estás ya grabando a un nivel que necesitáis mucha calidad. ¿Tú sentís que actualmente tú podrías hacer una canción desde esa pieza para tu disco, por ejemplo? ¿O necesitariamente necesitáis un productor, un estudio? No, no. O sea, igual aspiro como a una calidad high y para eso no lo hago yo solo, la verdad. O sea, sé mezclar un poquito, masterizar, pero mal, ¿caché? O sea, no es mi fuerte. Mi fuerte es componer, o sea, yo con los beats, yo me grabo. Y sí, lo que puedo hacer es como desde mi casa, con las poses que yo grabé acá, puedo mandarlas para el estudio y a ella le meten mano. Pero onda, una canción completamente sacada de la que vi en mi estudio por mí, para mi disco, no. Algo así, no. No, nunca tan capo, nunca tan capo. No, nunca tan capo. Pero lo que sí, lo que sí, ahora aprovechando la cuarentena, voy a hacer unos temitas que voy a tirar ahí para mi canal de YouTube del sello, de la verdadera mafia. Y voy a tirar unos temitas de regalo. He hecho todo producido por mí. Algunos como Spanish version, algunos Spanish cover y cosas así. Que voy a regalar. Y eso no va a sonar tan de la mejor calidad de lo que es el disco, pero va a estar bueno. Bueno, igual en su momento tiraste como tres temas así bien, los tiraste al Lode, los soltaste, nada más me acuerdo, el año pasado creo que fue. Sí, pues sí, un tiempo tiré hartos temas. Fue el antepasado, que tiré como un mix de temas de reggaetón, temas antiguos que tenía y cosas así. Pero nada, ahora borré todo eso y empezamos de cero con nueva música y con un sonido más fresco y eso. Vale. Tomi, hace poquito lanzaste una canción. Bueno, hay que esperar. Harto para que tú me voy sin suerte una canción. Esa yo creo que es la máxima queja que rodea al papi. Sacaste adicto. Un temazo, me lo vacilé, igual está bueno. ¿De dónde viene ese tema? ¿Es dedicado a alguien? Cuéntame un poquito sobre ese tema. No, mira, la verdad es una canción, yo siempre, nunca me inspiro en alguien en especial o una situación en específico, sino que es como la musa de ya voy a hablar de esto y como que voy a ir recordando situaciones que he visto o que he vivido o que he visto de amigos cercanos, familia, no sé. Y esas cosas son las que uso para la música. Y en especial este tema adicto lo hice así igual, de la misma manera, como usé el concepto de las relaciones tóxicas, que lo he visto mucho en mi alrededor y cosas así. Y usé ese concepto y lo llevé como lo hice personal. Y eso es lo que hago siempre en la competencia, la verdad. Buena, buena, buena. Oye, y se viene por ahí un disco que publicaste por ahí, no sé si tiene que ver... Ah, no, primero te tengo que preguntar esto, antes del disco, antes del disco. ¿Qué pasó con Tommy Boyce hace dos semanas que lo buscaban los ratos y lo buscaba la aduana? Porque la gente ahí estuvo averiguando, saliendo publicaciones de todos lados. ¿Qué sucedió con eso, realmente? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, estábamos haciendo la campaña para el lanzamiento de Adicto, el nuevo tema. Y decidimos con el equipo hacer algo diferente, que sea una experiencia el lanzamiento, que sea lo entretenido. Y nada, vos dijimos que craneamos con el Michael, con el Tito, ¿qué se nos ocurría para hacer algo diferente, para hacer algo entretenido? Y se nos ocurrió eso, hacer el Se Busca, que está enlazado con lo que es el video, que era como yo un dealer y me estaban buscando los pagos, los ratos y todas las cosas. Y al final llegamos a eso, pues llegamos a la conclusión, hacer los carteles, forramos todo Santiago con eso y le dimos. Oye, yo pensé que iba a salir una canción que se llamaba Se Busca. Estaba seguro que se iba a llamar así, como Se Busca o Profu, o no sé. Hubo muchas especulaciones, como que decían de todo, que no hayan funado, que yo no hayan autofunado, que no hayan autofunado, que no hayan autofunado, pero no, al final era simplemente que era una campaña publicitaria y nada, igual todos la descifraron súper fácil, como que yo había dicho, hagámosela difícil para que la gente piense, a ver qué se les puede ocurrir, y la pillaron al tiro y vi que el primer día ya la habían sacado del rollo completo, un comentario ahí que funó toda la campaña, decía, no, que va a ser una canción, miren arriba, dice, ha visto, vean abajo el root, no existe una fecha, coincide con el 20 de marzo, y la descifró toda. Sí, la gente, la gente hoy en día está pero brígida, bueno, yo la verdad tengo que admitir que busqué esa agencia de PDI, no sé qué era, y la busqué, y no me salía nada, así que dije, no, pero acá hay algo raro. Oye, pero cuando lanzaste, ¿te pasó alguna anécdota? Por ejemplo, no sé, te llamó tu abuelita, o te llamó un primo lejano al que no le contaste esto, y te dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Te funaron? No sé, algo así. La letra es gente, hasta mi papá, ¿cacha qué? Bueno, mi mamá, no, mi mamá le conté un día que iba a salir, y que yo ya sabía que habían pegado todo, entonces ya justo salió, y le dije, oye, cualquier cosa, si hay algún letrero, está esto, y mi papá me habló a mí, le habló a mi manager asustado, al Michael, a mí, amigos cercanos, porque la verdad nadie sabía. Yo soy como de contar muy poco, yo nunca cuento cosas de lo que voy a hacer, nada, a nadie, a nadie, a nadie, y solo a mi equipo, a los que están involucrados, o a ti, o a Michael, Julio puede ser, que es mi personal, y sería, pero yo nunca cuento nada, 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 nada. Entonces pasó que todos se asustaron, que mi papá ya me ha asustado, y todo. Bueno, bueno, igual entretenido, entretenido, siento que uno se hace mucho a esas estrategias de repente. Claro, igual es jugar un poco con la publicidad, ¿cachai? Y veía comentarios que decían, no, es para ganar seguidores y todo. Pero, sinceramente, también, el tema de los seguidores no era lo que me importaba, lo que me importaba era como mi fanbase que ya tengo, que sea una experiencia entretenida, y que sea algo vagán, un nuevo lanzamiento, que se entretengan, y que también piensen, porque se pongan a pensar qué puede ser. Eso es lo vagán, pues, y al final nosotros lo que entregamos los artistas es arte y entretenimiento. Claro, igual no te pusiste de repente como en la situación, porque uno de repente hace cosas y se vive tanto en la película, y tu entorno comentando eso, borraste tu perfil, no te sentiste de repente como en esa situación, así como, oye, ¿qué pasaría si estuvieras, pues, nada, o si me estuvieran buscando? Buena pregunta. No, sé que no, porque siempre supe lo que estaba haciendo, entonces como que no era una... nunca me perseguí, la verdad. Y, o sea, que no ando haciendo cosas malas, entonces no... Anda legal, anda legal el papi. Busca me ir a la película. Bueno, bueno, eso es bueno, hay que estar seguro. Oye, Adicto, leí por ahí, bueno, la verdad yo no sabía, me comentaron por ahí que iba a salir con Dígolo y la ex. ¿Qué pasó con eso? ¿De dónde llegó esa información, primero que todo? Puta, yo comenté algo y como cuatro personas preguntaron eso. Sí, Juan, yo de hecho no sé por qué toda la gente sabe eso. Yo tengo bastante featuring, bastantes colaboraciones con hartos artistas del extranjero, de Puerto Rico, de Colombia, así, de todos los países y artistas duros. Pero pasa que por temas de sello, de firma, de autorizaciones, no hemos podido sacar esa música y porque yo también me he demorado en sacar mi música solo. Y en particular ese tema, Adicto, si era, es conllevó en la ex. O sea, un tema que todavía no ha dejado de existir. Y no, eso, yo creo que ya dije. Eso, se imagina un remix por ahí, un remix, no sé. Pero buena, buena combi, son buenos los cabros ahí. Estamos pegados, estamos pegados, estamos pegados, Tommy. Esta es la primera canción que sale primero el remix. Estamos pegados, ahí estamos. Ahí estamos, ahí retomamos, ahí retomamos. Tiene que pagar el website, Tommy. No, está ready, está todo ready. Mira que este país es penca, acá no cancelan las cuentas como en otros. Mira, mira. En otros países. Ahí, a ver si se ve que tengo el wifi al máximo. Ah, está bien, está bien, está bien. Falta la pila. Oye, ya, entonces metiéndonos ya a lo que es el disco primero. ¿Tiene nombre? ¿Es un EP, mixtape? Bueno, tiene tantos nombres ahora los discos que le ponen. ¿Va a salir digital? ¿Cómo es la cosa con ese disco? Ya, eh... Puta, como te dije, no me gusta adelantar muchas cosas, ni los nombres, ni la fecha, ni nada. Entonces me voy a reservar eso por el momento. Lo que sí, vienen 12 temas nuevos, inéditos. Viene solo un tema que yo haya lanzado alguna vez, y que hasta gente lo haya pedido, que yo lo borré en mi plataforma, por tema de business. Lo bajé, y nada. Ese va a ser el único tema del disco que va a estar, que va a estar, que es antiguo. Todos los otros son nuevos, 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 nuevos inéditos. Y, ¿qué más? Ah, pero también va a estar incluido Juga. Va a estar incluido Juga. Va a ser el único tema también de los que lanzamos. Sí, también está adentro. Y por una primera instancia va a ser de 12 temas, pero después viene con más... Vamos a ver qué es lo que nos ingeniamos ahí. Viene con lanzamiento digital, y también físico. Vamos a hacer unas cuantas copias físicas, porque es bonito eso. Pero lo importante también, lo importante es lo digital, en las plataformas, en YouTube. Viene, ojalá, todo con video, porque todos los temas, yo siento que están palos, que están duros, para dedicar, para bailar. Hay de todos los ritmos, es un disco demasiado versátil. Y van a poder escuchar por primera vez mi propuesta musical, ya en orden, porque yo tengo solo tres canciones, el Papi Juga, y ¿qué más? Y Adoradicto, que son solo. Y todos los otros son featuring. Y lo único featuring que yo he montado, ha sido en voz con la Zulema, para mostrar el sello de la verdadera mafia, y dos por tres con Carlitos Rosinama. Entonces yo siento que es demasiada poca música, para mostrar, o para que la gente sepa qué es, qué es Tommy Boyce, en cómo canta Tommy Boyce, en cómo escribe, su versatilidad, y eso. Entonces, ahora viene algo bueno para la gente, para que lo conozcan más, para que lo conozcan más, en mi nivel artístico. Y eso. ¿Podemos esperar featuring entonces en ese disco? Bien, en featuring, featuring, por ahora, no quiero adelantar mucho, como dije, pero lo que sí voy a adelantar, que son solo featuring nacionales, no voy a hacer featuring internacionales, en el disco. por un tema de featuring también, que quiero trabajar como con mis compañeros, con los que partió también todo este movimiento, y después en una próxima instancia, vamos a sacar los temas que tenemos con todos los artistas de afuera. pero lo que me importa primero es en mi país, en Chile, los compañeros de acá, y de dónde se trata, además son 12 temas, entonces tampoco quería llenar de featuring, de hecho no quería hacer featuring, pero llegamos a un acuerdo de, dale, démosle con los que tenemos más feeling del movimiento, y eso. Dale, oye, qué bueno que nombraste que, de los artistas chilenos, porque uno ve a Tommy Boyce muy comercial, como que yo creo que uno lo separa, por ejemplo a Tía, a La Paloma, a Dreskila de repente, y como que abajo viene todo este movimiento, que son como los más, como los que entrevisto yo, por ejemplo, te hablo, no sé, el BAI, gente así, el AK420, que vienen de abajo, ¿cachai? y no están tan comerciales, como Tommy Boyce, como Paloma, preguntarte, ¿escucháis ellos? por ejemplo, ¿te escucháis de repente un Mambo, un Dele Cotelet, un Mambito de Black Royce, de Carlitos Junior, todo eso? Bueno, yo escucho de todo, de todo, todo lo que está pasando en el movimiento, escucho a todo, me gusta estar ahí, siempre fresco, con todo lo que está pasando, afuera, también aquí, y nada, siempre estoy escuchando, de hecho en el disco, se van a hallar una sorpresa, porque yo creo que no, no se imaginan a Tommy Boyce, no comercial, porque todo, eso es lo que te decía, que lo único que han escuchado de mí, es música comercial, no me han escuchado hablando de mí, de mis situaciones de vida, de situaciones de pareja, solo han escuchado música, podríamos decir como superficial, de ver, bailar, y no sé qué mierda, pero en el disco, tiene mucho más contenido, otros flows, y muchas cosas diferentes, entonces, de verdad que va a estar bueno, y también los featuring, van a estar buenos, se van a impresionar, porque, yo creo que no se imaginan, la gente que va a estar dentro del disco, eso es lo que yo creo que es. Oye, ¿hay algún artista, algún artista que te guste así, pero de los que, no tan tan conocidos, no digo por ejemplo, Carlitos Junior, Malito, que quizás obviamente son más conocidos, ¿hay alguno que te guste, como de los que vienen de abajo, pegándose de a poquito? De los que, bueno, eh, el AK, AK420, yo creo, de hecho, estábamos hablando hace poquito, pero en AK, hace poco estábamos hablando, porque me habían enviado una entrevista, que decía que, me la habían preguntado por mí, me gustaría hablar con Tom, y sería acá y todo, y yo la leí de una, a lo que viene la entrevista, y hable, y mi respeto también, todo, y es cierto que uno de los, de los que han salido, de los nuevos, con más propuestas, o más fresco, con más palabreo, con más flow, y dentro de este momento, ha sido el AK, entonces, Fino, yo escucho su música, yo no soy tan, de escuchar música tan under, como lo que él tiene, pero sí me gustó un tema, que era Dile Dile, otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Y ese arrebata? Sí, ese también me gusta, ese es bueno, pero ese es como más tenso, es como más, de lo comercial, seguro, pero de los, de los calles, me gusta el Dile Dile, ¿de qué Dile Dile? Bien flow, en lírica, bien flow, en lírica, bueno, yo creo que AK, de los nuevos, yo creo que el AK. Yo sí creo que, si Tommy Boyce tiene estrategia, pegar carteles de ese busca en la calle, el AK tiene la de, en la entrevista, decir, sueño con grabar con tanto, porque en una entrevista mía, dijo, mi sueño es grabar con Pablo Chile, una semana después, estaba metido en el estudio allá, después dijo con Tommy Boyce, y ya están hablando, no es mala, consideralo, consideralo, después para otra entrevista, decir, sueño con grabar con tanto. Yo sueñé, sí, una vez lo dije, sueño grabar con Polanca, pero no creo que llegue a Polanca esta entrevista. Con Polanca. Sí, tenemos que crecer más, yo creo. Buena, buena. Oye, oye Tommy, háblame un poquito eso de la verdadera magia, de crearte tu, tu propio sello, bacán, que los artistas estén haciendo eso, porque, en vez de haber un Tommy Boyce, Tommy Boyce agarra a su grupo, y los tira para arriba, lo mismo hace malito. Así es. Puta galera que están tirando, firmando. Sí, bueno, yo armé mi sello, se llama La Verdadera Mafia, para los que están viendo y no conocen, La Verdadera Mafia. La Verdad hice el sello por una necesidad de negocio, más que, o sea, una necesidad de negocio propia, por tener mi empresa, por tener mis cosas en orden, por tener un respaldo propio, y detrás de eso también, lo que es el apoyo a los nuevos talentos, pero también hay que hacerlo con responsabilidad, creo yo, no ponerse a firmar a la loco, a tener gente a la loco, a hacer promesas que uno no va a cumplir, por eso como que hicimos el challenge del Dembow, funcionó bien, y después de eso, buscamos solo un talento, una persona, Juan Zulema, y con ella es con quien le vamos a dar, para adelante con esta música, y con su trabajo, con el desarrollo de su carrera en el sello, pero eso, ha sido una necesidad, más que nada, de negocio, de trabajo, de una estructura, y eso. ¿Hay más cupos para firmar? ¿Tenís pensado firmarse otro estilo, o más personas, hacer otro challenge? No, no, por el momento no, como te digo, prefiero tener solo una persona, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y yo quiero ser responsable también, en la persona que yo le digo, vamos a poner las cosas a tu disposición, que sean en serio, si tú tienes dos, tres, cuatro artistas, no puedes trabajar una carrera bien, ahora Zulema, lo estamos desarrollando a poquito, le estamos armando un equipo, ya tiene su propio manejo, ya tiene sus propias cosas, entonces, de a poco, eso va a ir agarrando forma, ahora hemos estado frenados, por todo lo que ha pasado en el país, ahora en el mundo, entonces no hemos podido avanzar bien, con él, con su proyecto, pero, o sea, no hemos podido mostrar ya, pero ya viene eso, y con responsabilidad, de dónde se trata. Vale. Y la pregunta del millón, esta, es como pregunta reto, yo creo que con esta pregunta, voy a representar a todos tus fans, te voy a retar, ¿qué chucha pasa con el remix, de Hookah and Cherry? ¿Cuándo? Por favor. Mira, voy a explicar eso, ahora mismo, este remix, ya tiene, un par de versiones grabadas, de artista, duro, pero todavía no lo hemos, no lo hemos sacado, por lo mismo, de temas de firma, de permisos, de los otros manejos, de las otras disqueras, entonces no hemos podido sacar ese tema, y yo tampoco he tenido el apuro, porque, como que digo, mira, yo no quiero rogarle a nadie, los featuring, ya los que grabaron, grabaron de corazón, y, y está, pero si no se da el permiso, para hacerlo, no se da, y listo, porque, quizá un tema que no necesita remix, a mí me encantaría, a mí me encantaría, que tuviese, que ya salga, eso, que escuchen, yo, o sea, hace seis meses atrás, siete o más, ya está, era un remix, yo creo que, ido, ¿caché?, ido en el país, porque es un remix grande, con artistas de primer nivel, pero, nada, tiene que ser, tiene que ser todo a su tiempo, y todo bajo los permisos, que también se, que la gente tiene que entender, que es un negocio esto, y que es algo serio, que todo necesita, su papeleo, previo, y, de acuerdo, entonces, por ahora, hasta el momento, está en stand-by ese remix, hay versiones grabadas, con artistas duros, pero no, nada, me encantaría mostrarlo, pero sería responsable de mi parte, pero, bueno, pues, dejo abierta la posibilidad, que sí exista eso. Ya, oye, recomenda, y de repente, porque los artistas emergentes, están locos, obviamente, por pegarse, y no tienen ni una fórmula, y tú, yo creo que, no sé si diría el único, quizá, no sé, se imagina, por ejemplo, Black Roy con Desacatado, subió de una, los delegos de Lelo mismo, una canción, y para arriba, y no tenéis que trabajar tanto, como sacar mil temas, para pegarte, es buena estrategia, y qué consejo daría, para que ese palo, sea la bomba. Mira, de partida, no daría un consejo, para que piensen, en el hit, ese es mi primer consejo, nunca piensen, en hacer un hit, en hacer un tema, no porque sea difícil, sino que porque, yo soy de la idea, de trabajar una carrera, a largo plazo, ojalá que yo pueda estar, 10 años más, y poder seguir, viviendo de la música, seguir haciendo, música, discos, shows, y subir cada vez más, cuando uno tiene, un ascenso muy grande, con un solo hit, de repente se aturde, cuando no conoce todo esto, y si no lo sabe manejar, se tambalea, y yo nunca he hecho música, pensando en hacer el hit, o empezando a hacer el tema, pegote, o para que, nunca hago la música así, porque no me corre de esa manera, entonces, yo le diría a los nuevos talentos, de partida, que nunca piensen en el hit, que piensen en una propuesta, piensen en proponer su estilo, su letra, su flow, su sonido, en su visual, o sea, sus videos, cómo se visten, cómo se ven, su manejo, su equipo, todas esas cosas, todas esas cosas, y, yo creo que ahí está un poco de éxito, en que vean esto a largo plazo, que no sea algo desechable, de un tema, cagaste, y a los que le sale de una, puta, suerte, talento, perseverancia, no sé, y bacán, por ejemplo, el Blackie, que pego con Desagatado, el Blackie viene, de hace demasiado tiempo, haciendo música, yo con Juga, venía hace mucho tiempo, haciendo música, y de repente le dimos el palo, por suerte, y bacán, pero tenemos que seguir trabajando, y estamos, yo por eso, siempre me devoro en sacar música, porque siempre la pienso, siempre me doy mi tiempo, para escuchar, para cambiar, yo soy muy detallista, y eso, entonces yo, todos los nuevos talentos, no piensen en el hit, no piensen en el palo, ni cómo van a pegar, piensen en hacer las cosas bien, en proponer cosas diferentes, armarse un buen equipo, y eso. Eso, oye, me gustó harto, el Junte con Malito Maloso, la rompieron con la uni, pedazo de video también, se puede esperar otro, otro temita con Malito, ¿no? Que siempre rompe por ahí. De todas maneras, con Malito somos panas, somos hermanos, con Malito, y, sí o sí, viene más música, viene el tema duro, tenemos hartos temas grabados, con Malito, siempre, hace rato que tenemos temas grabados, y como te digo, nunca sacamos música, pero ya pronto van a ver, y vienen los temas brígidos, hay uno en especial, que me encanta, que me encanta, que está duro, 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 y eso, ese tema va a estar muy bueno, es un reggaetón, entonces, reggaetón, bueno, sí, ahí pueden esperar mucho, junto con Malito, hay uno en particular, que yo sé que les va a encantar. ¿Sentís que el Mambo está reemplazando el reggaetón? Por ejemplo, el otro día, Forrest decía que se quería retirar, bueno, a todos lo conocemos como el rey del Mambo, y porque ya está muy saturado el Mambo, ¿sentís eso, no? Demasiado Mambo, todo se pega a lo que es Mambo. Yo creo que un género, que tiene mucha credibilidad, acá en Chile, como que a toda la gente, le termina gustando el Mambo, termina pegando de una u otra manera, pero no que está reemplazando el reggaetón, y que tampoco se está muriéndose, el Mambo viene de hace mucho tiempo para atrás, hablando mucho, mucho tiempo, y no creo que sea un género, ni que está muriendo, ni que estén reemplazando el reggaetón, cada uno tiene su esquina, o sea, el trap tiene su área, el tenso tiene su área, el reggaetón tiene su área, el Mambo, y todo, todo tiene su lugar, entonces yo creo que no lo están reemplazando para nada, pero si es que se escucha mucho, se escucha mucho. Claro, oye, ya más en tema personal, y en tu rutina, ahora en cuarentena, ¿encontraste al final, porque estuviste transmitiendo en vivo, un Play 4, una Xbox, que estabais paseando por el super ahí? Ah, sí, sí, al final, me compré la Xbox, me la compré, no, me compré un PS4, no había Xbox, el único lugar donde encontré fue en el Totus, fui al Totus, y me compré un PS4, pero no tenía, yo quería jugar en Net4Speed, que me gustan esos juegos de carreras de alto y todo, y no traía Net4Speed, y traía solo un joystick, y no vendían más controles ahí, entonces, tengo un, mira, el problema es, falta un control, el Play tiene con un, un enchufe, que no, que necesita un adaptador, y no lo trae, y yo no tengo adaptador, entonces no lo puedo enchufar, y no tiene el juego, entonces, no sé qué voy a hacer por otro lado, yo creo que me lo compré, como que te ando, ¿vieron? Cagando, más o menos, me lo compré, para puro weón, claro, igual hace falta su, su Play 4 ahí, ¿no jugáis risa? No, no, es que yo nunca he tenido consola, nunca me ha gustado, de hecho, ahora lo compré más que nada, por mi hermana, que me dijo, oye, porque quiero comprar un Play, un Xbox, quiero jugar y todo, y ahí me motivé, y dije, veamos qué cosa, y lo he encontrado y todo, pero no, yo no, no soy de jugar, nada de eso, bueno, oye, si eres bueno, GTA, los Sims, oye, igual, en mi pubertad, pololeando con otras personas, ahí de los Sims, como uno era pollito en persona, había que pololear ahí, por los Sims, oye, si, si aceptáis un desafío, te puedo conseguir un, Net for Speed, te lo mando, una cuenta plus también, para que juegue online, y te echo el pedazo de carrera, para YouTube, y te atrevís, serías bueno, serías bueno, soy malo, porque nunca he jugado, pero el problema más grande, es que no puedo enchufar el Play, porque no tengo la, ah, caído, pero ahí en la ferretería, bueno, cuando lo tengas, cuando lo tengas, si, para que todo se va, no se puede salir, así, ya puedo salir, ya caído, ah, bueno, oye, hay una pregunta, no sé si se puede contestar, en verdad, no sé si la hago, Tommy Boyce, ¿pasa su cuarentena solito, o con polola? Solito, solito, ¿estás soltero, Tommy? Soltero, yo pensé que tenía ahí tu, su mami, soltero, pero bien acompañado siempre, la familia, y eso, ya, pues estábamos solteros, luego, bueno, bueno, oye, el tío que lo está comentando, dice, saca del adaptador al monitoring, ah, mira, mira, el interés, Mira, los monitores, acá, el adaptador, es para esto, para este, y este, entonces, el tío me dice que saque este, y le ponga el play, ah, sí, pues ese es el adaptador de play, oye, pero es bien guasito, Tommy, inteligente, pero es que no hay que pensar, porque yo estaba metido en el estudio, no lo pensé, no he pescado mucho el play, no he pescado mucho el play, vamos a tener que quedarnos sin un monitor, y enchufamos el play, Buena, buena, oye, Tommy, algo que decirle a tus fanáticos, esos que están esperando tu música, que se disfrutaron adictos, que están ansiosos por el disco, eh, nada, que de verdad, yo estoy más ansioso que ellos, estoy ansioso, ansioso de sacar el disco, ahora, por lo que pasó, con el que reprogramar la fecha también, pero nada, se puede esperar, la mejor música, que pueden escuchar de mí hasta el momento, versatilidad, todos los ritmos, muchas letras, de todo, de todo, de todo, así que, nada, pueden esperar lo mejor de mí, y gracias a todo, por el apoyo que le han dado adicto, al video, al tema, el tema ya lleva como, 300, 400 mil streams, en YouTube va a los 200 mil views, que, yo estoy siempre más bajito en YouTube, pero, Spotify para mí es muy fuerte, y Spotify está muy duro, y, y nada, de verdad, gracias por el apoyo a todos, a todos, y espero que se hayan rendido el tema, bueno, no sé, bueno, ¿en qué? Bueno, hoy ahí en el, en el computador, no tenía algún adelanto, de un preview, o alguna cosa escondida, por ahí, eh, nada, puta, es que, no puedo mostrar nada, la verdad, no puedo mostrar, ni nada, pueden andar los pirateros, por ahí, nunca he puesto, pero mira, ahora estaba grabando una cosita, un Spanish, a ver si es que, de hobby, la verdad, estaba como, grabando ahora, vamos a ver si se prende esto, ahí, esto se llama, Tom Chal, de, Jeremy, siempre con su venga, baila y no le cansa, su alejo puede queser con el sol, te gusta mi ángel, hueve como baña, no lo quiero por mi cara, a ver, no, Y eso no hay sin quedado Buena, buena No falla, no falla Estamos haciendo freestyle Sí, está así como, está medio rapeado Es que hay un tema que se llama Don't tell them de Jeremy, que es un gringo Y dice, don't tell them, don't tell them, you and me Y acá dice, no les diga, no les diga Como en Spanish, pero eso, estamos haciendo De hobby para tener un ratito en la cuarentena Buena, oye, ahí apareció AK420 por ahí Buenas AK Estaba hablando recién como hace 5 horas No sé, en la tarde estaba hablando del AK Buenas, andan varios Ahí pasó Chuchu Retro, Gino Meya Fansen, The Beat, tenéis buena relación Con todos, en verdad, ¿o no? Sí, con todos, con todos los cabros Saludos a todos los que están ahí viendo Saludos a todos Bueno, bueno Ya Tommy, te dejo Y te dejo también invitado para que pronto Ojalá que podamos hacer un doco, estaría genial Ver la vida del papi, de Tommy Boyce No sé si viste el de Malito Maloso Eh, no, la verdad no No, estamos haciendo docus por ahí Lo siento No importa Mándame el link Míralo por ahí Sí, vos Bueno, siempre Si queréis pasarte Oye, si algún día tenéis tiempo Podéis ir de jurado para mi torneo Que todos los días estamos transmitiendo en vivo Con talento nuevo Así como estamos ahora Yo lo uno al vivo Y tiran su chanteo, su freestyle Y siempre hay un jurado Ha estado 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 No me acuerdo ¿Quién más ha estado? ¿Cachai? Y ellos se quedan escuchando Y al final transmiten y dicen su nota Y quién pasa a la final Y ahí tenemos premios de pistas Grabaciones Tenemos hartos premios Así que Daría bueno un día Ya vos Démosle Y eso Es como un concurso de talento Y estoy de jurado Sí, un concurso de talento Estoy haciendo yo mismo el concurso de talento Así como estoy yo ahora contigo Abajo aparece un talento nuevo Tira un minuto Pa, después otro Después otro Después otro Ya vos Marito estuvo de jurado también Ya Ya Tommy Podemos cerrar con un Un trocito Un trocito de O sea, me gusta el papi en verdad ¿Del papi? El papi Eh, pero el papi La tela Lo pongo O de la uni también De la uni Me gustó la uni No, no, no Vamos a ver la uni En YouTube Si queréis con pistas Como quieras Vamos a tirar la uni Uda, quería mostrarle Mi música nueva Muestra nomás Estoy así Después se enoja Suéltatela Muestra El tipo Después te reta No, no te acuerdas Cuando me deseo Ya, cuando te papas Estás a la universidad No, no te compienes No me necesitas Tiene un baby Ol en la mochila Porque siempre Quienes en mi casa Se lo pone y me desfila Siempre huele rico Siempre anda con ropa fina Le gusta escaparse Le gusta la adrenalina Se la unita capaz En mi casa está beca Siempre llamo a su plaquito Cuando el pueblo no se va De buena familia Y nunca le ha faltado más Pero a pesar de todo Son acerca de su papá Tu pueblo no respeta El día de de la prepa Sigue siendo mi acupeta Siempre ha tenido un oscuro Siempre me gustó su preta Poca disciplina Pero a mí que es un atleta Y es la verdad Buena, 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 buena Tomi Qué mejor que cerrar con eso Vale, Ray Cuídate Cuídate mucho Saludos, Tomi Y para lo que queráis Estamos aquí Siempre haciendo contenido Así que Bacán, bacán la entrevista Vale, muchas gracias Saludos a todos Los que vieron la entrevista Esperen el disco Esperen toda la música Y nada, un saludo Hermano Un abrazo Chao Cuídate Chao 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 Ya cabrón Ahí está la entrevista Con Tommy Boyce Espero que les haya gustado Que hayan conocido Un poquito más de él También tengo una entrevista En mi canal Para los que la quieran ver Ojalá pronto Vamos a hacer un docu con él Para que conozcan Cuando come Cuando se despierta Cuando va al baño Todo de Tommy Boyce Y